Hola, soy Frances Fox, me especializo en visión remota y uso esa habilidad, que es un tipo de clarividencia, pero muy específico y muy disciplinado, para ver la base, la causa de raíz de los problemas. Esta noche vamos a hablar sobre problemas con nuestros hijos y nietos. Ahí arriba tienes el link para que puedan mandar a hacer el análisis de Laura de ustedes o de sus hijos, de sus nietos, para saber de verdad qué es lo que está pasando. Estamos en un mundo muy moderno, muy distinto. Los médicos no están educados, ni los psicólogos, ni nuestros líderes, sobre las consecuencias de vivir en esta vida tan moderna. Y nos deja a nosotros teniendo que salir a buscar respuestas. Desde hace muchos años, dije que las mamás de muchachos hispanos iban a ser las que iban a llevar al planeta a lo que es una sanación. En estos tiempos tan feos. Y pienso que hoy día lo pienso más todavía, porque una mamá, no importa lo que llegan las autoridades, no importa lo que dice el presidente, el médico, cinco médicos, nadie. Cuando ve que su hijo está mal, esa mamá lo sabe y va a buscar la respuesta. No es así ni con los políticos y a veces no con los padres. Tienen demasiada obediencia y respeto para la autoridad. Y una mamá no. Si su hijo está enfermo, no es cuestión de obedecer. Y pienso yo que nosotros estamos descifrando esos cambios de carácter tan increíbles en nuestros hijos y a veces en nosotros. Esas violencias, etcétera. Porque lo vemos en nuestra familia. Lo vemos en nuestros hijos, nuestros nietos, en los muchachos. Cuando vamos a buscar a los muchachos en el colegio, vemos que no son igual que antes. Entonces aquí nosotros vamos a ir registrando. Ya conozco mucho, pero a través de ustedes voy a seguir estudiando el tema y buscando más alternativas. Hay un link ahí para un documento que hice, que es el que muchas veces mando de respuesta cuando hago el análisis, pero agregué cosas que tienen que ver con los jóvenes. Y les voy a explicar ahora mismo por qué los jóvenes tienen más problemas y pueden tolerar menos las radiaciones de microondas, de wifi, de 5G, de la electricidad también. ¿Por qué lo pueden tolerar menos que las personas que somos mayores? No necesariamente mayor. El cuerpo etérico y la gráfica de ese cuerpo está en el documento segundo. Es una red y luce así. Esto es el ensemblaje de cuerpos humanos. ¿Ok? Y cada uno de esos cuerpos, ustedes tienen uno y sus nietos y hijos también. Y cada uno se usa para manejar la vida que ustedes tienen en la dimensión que corresponde. Cuerpo físico, dimensión física. Cuerpo etérico, dimensión etérico. Cuerpo astral. Está en las siete dimensiones, los siete niveles de las dimensiones astrales. Aquí hay un canal color oro, cuerpo causal. Eso está en la dimensión causal. Los chakras están en esa dimensión. Y los filamentos, que hay 72 mil cuerdas, mindstrings, están en la dimensión mental. Y este es el Merkaba. No nos vamos a ocupar de eso hoy. El tema es, este cuerpo, que es el etérico, que está en ese documento ahí, el segundo link, ese cuerpo es el que está echado a perder por las radiaciones, electricidad, pero que se demora muchos años para que la electricidad lo echa a perder. Aunque unos estudios de un médico muy famoso, que se han ganado muchos premios internacionales, dice que después que la electricidad llegó a los pueblos y a las ciudades, aumentaron cinco veces enfermedades como la diabetes, cardiovascular, presión alta y suicidio, que en la medicina se considera una enfermedad. Cosa rara, ¿verdad? Pero bueno, aumenta cinco veces el suicidio en los lugares donde hay electricidad, que en este momento es todo parte, pero aumenta mucho más que cinco veces en las ciudades, comprobado por muchos estudios, pero uno en particular en España, que donde pusieron las torres celulares, se mataron muchísimos muchachos y siguieron matándose. Y hoy día nosotros sabemos que el suicidio es un problema muy grande en los colegios. ¿Ok? Y para que sepan, la televisión, media, periódicos, radio y la policía tienen un acuerdo secreto de no hablar sobre los suicidios. Y si tú pides las estadísticas, no te lo entregan hasta dos y tres años después. O sea, las que son para este año 2019 o 2018, no te lo van a dar por dos o tres años. Lo aguantan, no quieren que el público lo sepa, porque se van a asustar. Y en los edificios que se tiran a la persona, tampoco se habla. Y cuando llega el rescue para llevarse los cuerpos de los que se tiraron del edificio, eso no se habla y no se llama ni a la radio, ni a la televisión, ni a nadie. Las autoridades se ocupan de eso y se las callan, porque es demasiado. Pero ustedes necesitan saber eso. ¿Ok? Entonces, el muchacho se cree que tiene que ver porque su vida, ta, ta, ta. No. Tiene que ver con espíritus que han podido entrar porque su cuerpo etérico, que es una red, está roto y los espíritus entran como perro por su casa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué los jóvenes están más susceptibles? Porque ese cuerpo se forma entre conception y siete años. Y a los siete años se concretiza. Ese cuerpo necesita los cuatro elementos para ser saludable. Si tu hijo se crió en un lugar natural, en una finca o una casa con patio grande y ustedes siempre se iban a la playa o se iban a la finca en los weekendes, etc. Ese cuerpo de él se formó con lo que necesitaba y está saludable. Después de eso se puede mudar a una ciudad y casi no le afecta. Las radiaciones. Casi todos nosotros, que somos mayores, nos criamos donde no había ni tanta electricidad, había, pero no lo que hay hoy, y no habían radiaciones. Y podemos estar en un lugar donde hay muchas radiaciones y no nos enfermamos ni nos cambia el carácter. Si es que no es un exceso o estamos con el celular pegado el día entero o los audífonos, etc. Pero ellos sí, porque ese cuerpo nunca, nunca se formó de la forma que se suponía. Este cuerpo es el sistema inmunológico humano. Es eléctrico, no es magnético. Este cuerpo es magnético. El astral, que es el espíritu de ustedes, es magnético. Es el cuerpo de emociones. Este cuerpo es magnético, ley de atracción. Este es eléctrico. La electricidad y la microondas, que es lo que es Wi-Fi, todo lo inalámbrico, no pueden estar juntos. Siempre gana la microondas. ¿Cuál es el tema? El hijo de ustedes, su cerebro es un sistema eléctrico totalmente separado del cuerpo eléctrico, de él, y su corazón. Es un sistema eléctrico totalmente separado del cerebro y del cuerpo etérico. O sea, su hijo tiene tres sistemas eléctricos. El cuerpo etérico completo, en eso trabaja la acupuntura, el cerebro y el corazón. Todo lo que radia electricidad lo afecta. Y ahí, en ese documento que tengo, puesto ahí, que está en el website de nosotros, hoy salió en noticias que 250 científicos de 40 países avisaron, salió hoy en noticias, de que esos audífonos que están usando causan cáncer. Cuando tienes los dos audífonos puestos, se mandan energías electromagnéticas de un oído al otro, atraviesan el cerebro, que es un sistema eléctrico. Pero antes de causar el cáncer, causa cambios de carácter, rompen la red. Eso es una red, como una cerca, que no permite que entran ni pensamientos de los demás, ni las emociones de los demás, ni espíritus negativos. Así que antes de que tengan nuestros hijos y nietos cáncer, tienen el cambio de carácter. Y tienen un exceso del elemento fuego, porque todos esos aparatos radian fuego. ¿Qué hace el fuego? Es la base de la ira, la frustración, las rabietas, la violencia emocional, la violencia física y finalmente el matar. ¿Cuántas mamás me han llamado llorando que su hijo, que era su adoración y que adoraba a su madre, ahora quiere matar a su mamá? Literalmente, tienen que llamar a la policía para que se lleven al muchacho. Y la mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se le dañó su cuerpo de protección, este, por las radiaciones, por no saber. Los médicos no saben. ¿Saben por qué los médicos no saben? Porque cuando se estableció lo que nosotros llamamos ciencia hoy, fue hace como 600 años, la Iglesia Católica tenía el mundo, esta parte del mundo así, y decía que todo lo que no era físico era espiritual, y era el dominio de la Iglesia Católica. Se prohibió que los científicos estudiaran nada que no fuera físico, que no pudieran sujetar. La electricidad no es físico, ¿ok? Entonces nos quedamos con una ciencia que hace, no, ya hoy es distinto, pero todavía queda eso, eso no es físico, eso hay que verlo. Cuando nosotros lo vemos, entonces nosotros vamos a creer. Que ellos no puedan ver, no quiere decir que no existe. Les explico. Mucha frustración para una persona como yo, que lo ve tan fácilmente, y que ellos podrían comprobarlo tan fácilmente, pero no es la costumbre y tampoco son los deseos. Hola, Mónica. Otro problema es que en este país, los Estados Unidos, la ciencia es una religión. Si el científico dice tal cosa, no importa lo que diga la madre, y no importa lo que hace 500 años se sabe. El científico de tal universidad, que gana su dinero de una corporación, dice que eso no es así. Y ellos no usan sus instintos porque es prohibido. Si un médico usa sus instintos para diagnosticar que en vez de usar una máquina, puede terminar él en la corte con un problema grave. Estoy explicando esto porque todo esto lo descifré en los años 90 y pico, cuando atendí 60 niños autistas, niños con parálisis cerebral, etc. Y me di cuenta que no importaba lo que yo descubriera, y descubrí cosas grandes, saqué a 5 niños de autismo, un muchacho de parálisis cerebral, que era un vegetal así, terminó parado y hablando con lo que yo hice. No es que yo sea tan milagroso, sino que puedo ver. Y yo veía lo que estaba roto y lo iba arreglando y le iba diciendo a la madre. Pero nadie podía aceptar eso porque es que la medicina dice que eso no se quita. Entonces, aunque tú ves el muchacho que antes estaba así y ahora está así y hablando, no, porque la ciencia dice que eso no puede pasar. Bueno, pero pasó, míralo. Eso es una religión, eso no es una ciencia. La ciencia es observar y llegar a conclusiones. Los que sí siguen con sus instintos son las mamás. Porque la mamá no le interesa lo que dice el médico, ni la ciencia, ni su religión. Su hijo está enfermo. Ok, hello. Y el médico dice que no tiene nada. Le digo que sí tiene algo. Esto es un tema muy importante para mí porque yo tuve una hija que nació enferma. Yo la miraba y decía, pero está enfermo. Se ponía a sudar en frío. Y mi familia decía que yo estaba obsesionada con ella y había abandonado a mi otro hijo. Yo decía, pero mírala. Ah, no, no, eso es un gas. Mira, es mi gas. La llevaba el médico y el médico me dijo que era el problema, que yo quería la bebé más que el otro. A los dos años, al final, él dijo, bueno, vamos a hacerle una radiografía y nunca se me olvida. Estaba sentada comiendo y yo estaba amargada. Dos años de ver a una niña con un sufrimiento horrible y todo el mundo pensando que yo era el problema. Ok, estoy sentada y suena el teléfono. Y era el médico. Había acabado de ver la radiografía. Y me dice, no, te dije, Frances, ahí no hay nada. Ok, bye, doctor. Y me senté y mi esposo me dijo, bueno, ¿qué dijo? Dice que no hay nada. Y me dijo mi esposo, pero bueno, pero no estás contenta. Le dije, mira, Emilio, ella tiene algo. A mí no me importa lo que diga el médico. Y él se quedó callado. Y a los 15 minutos llamó el médico de nuevo. Bueno, el especialista vio todo y dice que el riñón le paró de crecer. Hay que hacer una cirugía de emergencia. Le dije, ah, ok. Mi esposo me dijo que tiene una emergencia y la operaron. Hubo más respeto para mí, pero ya será, creo que era el año 4. Usted es su mamá. Aquí hay un problema. En este país no, en este planeta. Nuestros hijos no están iguales. ¿Qué está pasando? ¿Ok? Y aquí estamos averiguando. Ya sabemos, ya la ciencia lo está diciendo. Mucho de lo que está pasando tiene que ver con las radiaciones. Lo que ellos no saben es que ese cuerpo se termina de formar a los 7 años. Ellos no se saben. Ellos no saben la relación entre la condición de ese cuerpo. Y los espíritus negativos. Porque ellos no se les permitió creer en espíritus. Lo primero que hacía Jesús cuando alguien estaba enfermo era quitarle los espíritus. Y después le hacía una sanación. En el chamanismo, lo primero que se hace es que se atiende el espíritu. Porque es como ir al médico con un cuchillo clavado y decirle al médico, resuélveme esto. Y el médico te va a quitar el cuchillo y te dice, no, 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 no. Resuélveme la herida. Y el médico dice, sí, pero es que tienes un cuchillo clavado. Yo no creo en los espíritus, resuélveme la herida. Igualito cuando ustedes van al médico y llevan sus hijos. Y no se atiende la parte de los espíritus. Este cuerpo es el que protege de la entrada de espíritus al ensemblaje de cuerpos. Pero cómo no se cree en eso. Y por eso el aceite de CBD, ok, los voy a poner, y esto no es una venta. Esto es información. Viene del cannabis, que es de donde viene la marihuana. I'm so sorry, los de ustedes que siguen con la desinformación sobre esa hierba sagrada. ¿Por qué el aceite de CBD es tan importante? Porque protege del diablo, porque protege y cura las situaciones que son exceso de fuego, que son las radiaciones. ¿Cuál es la comida del diablo? El fuego. Cualquier cosa que baje el fuego es bueno. Eso incluye el melón de agua. Incluye una botella de agua. Incluye darte las vacaciones en la playa en vez de ir a Nueva York. ¿Ok? Presten atención. Ok, vamos ahora a empezar con ustedes preguntas que ustedes puedan tener sobre sus hijos. Y con muchísimo gusto los vamos a ir mirando. Los audífonos con cable, sigues con el celular, están con el cable enganchado con qué. Los audífonos, yo hace un año me fui a la Universidad de Miami, no me acuerdo para qué. Y había un muchacho sentado, donde su cabeza tenía todas estas cuerdas que ustedes casi no pueden ver, saliendo así. Como se supone. Pero tenía una cosa negra aquí y una cosa negra aquí. Esa es que cosa más rara. Esto tiene que ser los audífonos, pero ¿por qué tiene sus cuerdas? Las cuerdas que parecían un rayo de sol. Y yo le dije, tú estás afuera mucho, ¿verdad? Me dice, sí, yo juego deportes y digo, sí, deportes, pero afuera. Me dice, sí, y me encanta, por el trato siempre estar afuera. Digo, y tú te pones audífonos mucho, ¿verdad? Y me dijo, como tú lo sabes. Porque él tenía una cosa negra aquí y una cosa negra aquí, que era exactamente donde están los audífonos. Tienes microondas, microondas. Y el cerebro, que es un sistema eléctrico en el medio, recibiendo esto. Y entonces los muchachos están así. Y nosotros, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estamos electrocutando nuestros hijos. Pero como la ciencia dice que no, si nos paramos ahí, eso no más, nosotros somos los histéricos. Y eso es lo que necesita parar. Ok, vamos a ver si alguno de ustedes tienen. Hola, Erika. Mira, las personas no se les puede convencer de la cuestión de los espíritus. It's okay. Atiéndenlo ustedes. Y dile qué es lo que hacía Jesús. Primero cuando alguien estaba mal. Se acabó los espíritus. Se acabó el cuento. Uno de los problemas es que los cristianos, si tú le dices que tú crees en los espíritus, yo que trabajo con espíritus, aunque yo no tengo que quitar los espíritus casi nunca, porque el aceite de CBD le quita su comida y se van, o el coco, que es para los espíritus mundanos. Pero digo, Jesús quitaba los espíritus. Sí, sí, pero eso de estar trabajando con los espíritus, eso es trabajar con el diablo. Pero ellos sí lo pueden hacer, los cristianos. Hello? No tiene sentido. Entonces eso sencillamente hay que apartarlo. No importa, no hay que convencer a nadie de nada. Atiende a tu familia. El año 97 yo trabajaba, así terminé en Despierta América, en todos los shows de la televisión en español, por los milagros que yo estaba logrando con los muchachos. Pero yo me di cuenta de esto. Caracol no me daba un show de radio porque yo trabajaba con el diablo, con el espíritu. Caracol que es colombiano, muy católico. Esas son las cosas que digo, pero eso no tiene sentido. Muy católico, que quiere decir que está basado en cristianismo, que quiere decir que está basado en Cristo. Lo primero que hacía era quitar espíritus, pero si se trabaja con los espíritus, está trabajando con el diablo. Pero él no. Ni ellos tampoco, los cristianos. Ese tipo de cosas que eso no tiene sentido. Discutir eso, por eso lo dejé. Y por eso, después de no sé qué año, los 97, dije no más entrevistas sobre los muchachos. Y cerré la oficina. La cerré. Dije, yo no me voy a frustrar más. Porque ni los padres, que los muchachos mejoraban, podían creer, no, porque el médico dice. ¿Pero qué dicen tus ojos? ¿Qué lograste? Ya hoy es distinto. Hoy la gente está más independiente. ¿Cómo hago para que mi hija entienda que no lo de los equipos? Estoy en la misma lucha. Pero noto que no puede haber mucho respeto si los papás están adictos a su celular y usan las cosas que lo necesitan para el trabajo. Si los papás usan el celular mientras que están comiendo. Si los papás escogen ir a lugares como ciudades bien interesantes donde hay demasiadas radiaciones, en vez de llevar a sus hijos a lugares naturales. Tengo una clienta que se fue de vacaciones a las montañas con su familia y volvió maravillada de lo bien que estaba todo el mundo, incluyendo su pareja. Pero hizo caso. No se fue a los lugares donde los niños se montan en todos los rides, como Disney. No se fue a ciudades grandes donde la gente se está todos enfermando. O sea, ustedes sí pueden hacer cosas, pero requiere un cambio en la vida de ustedes. Y yo les voy a enseñar. Ustedes saben que me he mudado tres veces en un año. Y no es cuestión de que me han sacado de ninguna parte ni porque no pueda comprar una casa. Mira los cables. ¡Qué horror! Bueno, pero es que cuando todos teníamos cables así, todos estábamos más contentos. Había mucho más sex. Había más fiestas. La gente terminaba en la semana y decía, bueno, ¿qué vamos a hacer este weekend? En vez de, oh my God, terminó la semana, déjeme tirarme aquí en la cama. Y no quiero hacer nada. Esos cables y la gente lo miran y se creen que estoy loca. Pero bueno, hace muchos años yo no tenía televisor en colores. Estamos hablando hace 30 o 40 años. Y yo me acuerdo de una persona que estaba diciendo que es una gente alemana que yo, que eran así, de tacaños, no tenían televisión en colores. Imagínate, pudiendo tener. Yo le dije, bueno, yo tampoco tengo televisor en colores. Y en ese tiempo muchas veces cogíamos los televisores que eran de este mal y los poníamos en el clóset. En el clóset para que no se vieran. O sea, ustedes tienen que hacer cosas. Ustedes no pueden estarle, tratando de enseñarle algo a sus hijos que ustedes no están haciendo. La bañadera, con sales de mar, y llevarlos a la playa. Y hablarles. No se sienten más fresquitos. Ya no están con tanta rabia con tu hermano, ¿verdad? Después de meterse en el agua. Pero también lo tienen que ver en los padres. Ok, María de los Ángeles, Aguirre. Qué fácil. Mi hijo siente una presencia encima de su cuerpo cuando está durmiendo. Y no se puede mover, ni abrir los ojos, ni gritar. Claro que es un espíritu, pero esa pregunta se ha hecho cinco millones de veces en el planeta. Y la respuesta siempre es igual. ¿Por qué? Lo dudas. Ahora, el estado mental que no lo permite moverse se llama... Es un estado mental hipnogógico. ¿Ok? Ella lo escribe. En cuál momento te quita la habilidad de tener control sobre tu cuerpo. Lo cual necesita significar que separaron tu espíritu de este cuerpo, que este es el cuerpo de la vitalidad. Igual que cuando te hacen cirugía, la anestesia no te deja sentir nada ni moverte. A veces sabes lo que está pasando, pero no puedes hacer nada. Igualito. Un estado hipnogógico. ¿Ok? ¿Cuántas veces ustedes me van a preguntar? Bueno, siente como una presión aquí y una presencia. Eso quiere decir que hay un ensamblaje de cuerpo encima de su hijo sin un cuerpo físico. Deje esto afuera y es el espíritu con todos sus otros cuerpos. Aprendan para que puedan educar a los demás. No sigan. Es ok que me hagan la pregunta aquí. Lo que quiero que ustedes digan y miren el espejo y dicen, la verdad es que somos bobos. Es que no nos atrevemos a ir en contra de lo que dice la sociedad. En contra de lo que dicen los científicos. Coño, si los científicos, perdón la mala palabra, pero they're miserable. Y sus hijos están mal. Y por algo, por algo, los médicos se están suicidando tanto. ¿Tú te crees que ellos se pueden sentir orgullosos de ver cómo están la gente hoy de enfermo y no los pueden ayudar? Y no pueden ayudar a su familia. Pero tienen un celular en este lado de su pantalón y otro en el otro bolsillo. Tema fuerte. Lo han dicho muchos científicos, lo que ya no lo decimos, de cuánto nosotros hemos llorado. Viendo lo que estamos viendo y sabiendo lo que viene. Varios de ustedes me han mandado análisis para sus hijos. Y yo les he dicho que este cuerpo, cuando yo lo trabajo para cerrar la parte izquierda, es como una gelatina. Ese es el cuerpo inmunológico. Si ese cuerpo no está bien, todos estos virus y flus y enfermedades que en la Biblia dijeron que venían y que la ciencia está diciendo que ya viene y que está aquí. Y sus hijos van a ser los primeros que van a caer en cama y no van a saber qué hacer con ellos. Y en ese momento se van a acordar de mí. Mientras más ustedes lleven a sus hijos afuera a los parques, mientras más los domingos cogen la hamaca y buscan un lugar donde amarrarlos afuera, los llevan al lado de un río, una montaña, van a sufrir mucho menos en el futuro. Porque no importa cuánto ustedes creen o no creen. El día que sus hijos se enferman, ustedes se mueren. La rabieta significa un exceso, pero eso lo sabes tú, Ale, un exceso de fuego. Ok, necesito los cuatro elementos, agua, fuego, aire, tierra. Cuando hay un exceso de tierra, te quedas así. Cuando un santero te entierra, un muñequito que eres tú, ok, tú estás así. No tienes mucha ánimo, mucha vitalidad y la gente casi no te puede perder. Cuando hay un exceso de fuego, tienes vitalidad. Después viene la ansiedad, no puedes dormir por la noche porque tienes mucho fuego corriendo por tu semblaje de cuerpo. Después de eso te empiezas a frustrar. Pues necesitas movimiento, pero tú no te puedes mover de ese trabajo ahora porque te hace falta el dinero. No te puedes mudar de esa casa porque la acaban de comprar hace tres años, que es eso. Y no puedes salir corriendo porque tienes que hacerle la comida a tus hijos. Y después de eso, de esa frustración y ser una frustrada, empiezan los malhumores, el mal carácter, el cambio de carácter. Empieza la violencia emocional, las rabietas, que son muchos de los muchachos. La violencia física. O sea, wow, tú me entiendes, tirarle el carro encima de otra persona, salir en el carro, que si no se cuida, matas a alguien. Después la violencia física y después lo que es matar. Nadie puede matar sin tener un exceso de fuego. Así que empieza con estar un poquito irritado. Y es demasiado fuego como electricidad corriendo por un ensemblaje de cuerpo que nada más que necesita un porcentaje de lo que estás recibiendo. Y ahí vienen los cambios de carácter. Tu hijo Alberto le diagnosticaron a Horta Travesa, tiene un soplo y un último se ha nacido la presión. Sinopisis. Vamos a mirarlo. A Diego. Un shaman, Arhuaco, me enseñó una cosa que tenía que haber aprendido antes, que es la influencia ancestral. Jessica, quédate aquí conmigo. Cuando tú estabas en estado de Diego, tú tenías problema de rotura de corazón teniendo que ver con alguien que se murió o se estaba muriendo, posiblemente tu mamá. Una figura femenina. Te veo rezando mucho con una velita muy religiosa. Jessica, mira a ver si tú puedes identificar con lo que estoy diciendo, Jessica. A ver si todavía está Jessica. Te veo con muchos pensamientos muy así sobre tu corazón roto por la cuestión de alguien o que se iba a morir o que se murió Jessica. Cuéntame. A ver si contesta Jessica. Yo creo que esto es lo que tiene tu hijo Diego, es una consecuencia de un trastorno ancestral tuyo. ¿Tú eres muy de rezar, Jessica? Bueno, eso es lo que yo estoy viendo. Pero pienso que tienes que ser tú, Jessica, que otra persona estaría tan cerca a tu hijo. Nosotros estamos muy atados. Cuando nosotros nacemos en un país, esas cuerdas que yo les enseñé, que hay 72 mil, se enganchan. Y aunque ustedes se vayan a otra parte del mundo, esas cuerdas que son canales, le entran a usted energía. ¿Qué quiere decir Jessica? Eres muy de rezar. Tú rezas así como una persona, no como yo que hago mantras y voy rezando caminando, sino muy formal todos los días. Esto que tiene él tiene que ver con unos pensamientos compulsivos y muy enredados cuando estabas en estado de él. El científico que se llama Stan Groff, que es de Yugoslavia, fue el científico que el gobierno americano trajo a los Estados Unidos con todo el supply que había de LSD, esa droga que los muchachos se tomaban en los años 60 para expandir la mente. Él escribió un libro y decía, y tiene razón porque yo lo he visto, que los pensamientos de la madre afectaban al niño y cambiaban el carácter y que el proceso de nacimiento también cambiaba el carácter del niño. Y yo he hecho sesiones cuando he estado en la radio donde he mirado con visión remota el proceso de nacimiento de una persona, lo que estaba pensando la madre, los traumas que la mamá tuvo inmediatamente antes del proceso de nacimiento y cómo afectó al muchacho. Y yo atendía a varios niños con defectos físicos de parálisis cerebral y otras cosas grandes que estaban asociados con un trauma de la madre inmediatamente después, antes de dar a luz. Y se le rompió al muchacho una protección y un espíritu que estaba andando en el hospital pudo entrar. En este caso tiene que ver con que se formó, no necesariamente durante el, sino de antes, yo te diría que los tres meses de embarazo. Después cuando terminemos esta noche, ponte a sacar cuenta, pregúntale a tu familia, qué estaba pasando cuando tú tenías tres meses de embarazo, ¿ok? Y creo que vas a encontrar lo que yo te estoy comentando. La epilepsia Rochelle, el gobierno americano que no quiere admitir eso, dice que el aceite es simple y sana la epilepsia. La epilepsia es un exceso del elemento fuego. Nosotros vendemos ese aceite. No sé si tenemos, el documento que está encima del título de este Facebook Live, que dice el documento, hijos con problemas, tiene el link para el aceite de CBD. Pero busca y vas a encontrar, ¿ok? De que el gobierno americano dice que el aceite de CBD sana la epilepsia. La epilepsia es un exceso de fuego y en la psiquiatría tibetana dicen y tienen la razón que tiene que ver con invasión de espíritus. ¿Y qué es lo que le gustan los espíritus de los malos? El fuego, esa es su comida. El aceite de CBD baja la comida y el espíritu no puede estar. Eso lo dice el gobierno americano. No hablan del espíritu. Jessica, tu presión, tú tienes hipertensión. Esa, tener presión alta es cuando uno está así. Y así tuviste tú cuando estabas embarazada y por eso el muchacho tiene ese problema. No es que sea culpa tuya, es culpa de falta de información en el planeta. Para eso estamos aquí. Jessica, tienes demasiado fuego y quieres ser demasiado buena gente y elegante y quieres lucir así cuando lo que estás es así. Y eso va poniéndole presión a todas las venas y las arterias y se sube la presión. Eso es todo el mundo. La embolia también es una rabieta interna. Y eso también lo saben en lo que es la psiquiatría tibetana. Saben que es un espíritu. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, búsquenlo en el internet y tenemos una calidad excelente. Y ahora les voy a hacer un cuento. Está en el documento que está aquí encima, donde dice análisis de aura. Abajo dice documento de hijos con problemas. Ahí te habla del aceite y está el link para el website de nosotros para que lo compres. Les voy a hacer un cuento que tiene que ver con salud. Yo estaba, mi primera oficina fue en la oficina de un médico. Doctor Kirby Hoshner, aquí en Miami, que era y sigue siendo el mejor médico alternativa. Eso fue hace 20 años. Entonces, un día estoy parada en la puerta y él viene caminando hacia mí. Y tenía una botella en la mano. ¿Ok? Tenía así. De la botella salía oro en las otras dimensiones. Le dije, oh my God, ¿qué es lo que tienes en la mano que está, no radiando, sino que se botaba el oro hasta el piso? Me dijo, vengo a preguntarte sobre esto. Dice, estas son unas vitaminas que es para bajar de peso. Le dije, bueno, por favor, encárgame de 10 botellas. Porque, no sé, pero ese oro. Me dijo, sí, está funcionando muy bien y quería tu opinión. No sé, pero oro, dámelo. Tomé una botella, dos botellas y después se acabó y después no me funcionó bien. Y le pregunté sobre esa fórmula de esa compañía, de ese señor. Me dijo, Francis, trabajaba de lo más bien. Todo el mundo bajó de peso y de pronto ya nadie baja de peso con estas pastillas. Y me dijo, ¿por qué no buscas a ver por qué? Él creía totalmente en mi habilidad. Cuando yo busqué, el hombre que hizo la fórmula estaba enamorado y tenía una intención súper fuerte de que su gente que le compraran esto bajara de peso. Esa intención entró en esas pastillas. Y yo lo vi cuando él estaba sujetando la botella. O sea, tuvo tanto éxito que decidió sacar cinco productos más que tenían que ver con otras cosas y le quitó su intención de esa botella y ya no funcionaba. Ya era igual que cualquier otra fórmula para bajar de peso. Por eso ustedes tienen que trabajar y comprar cosas, vitaminas, de lugares donde de compañías que ellos viven para esto porque es que les gusta esto, porque es que quieren ayudar con esto y porque esto es su vida y su misión. Cuando ustedes empiezan a comprar sus vitaminas en los lugares como CVS, las farmacias grandes, las marcas que ellos sacan porque saben que ustedes van a comprar vitamina C y sacan una marca de vitamina C porque quieren que tú les dejes el dinero tuyo a ellos para esa vitamina C. y ustedes dejan de comprarlos de la compañía, que se metió años investigando y le metió el cuerpo y el alma a esta vitamina C porque quieren que ustedes se sanen. Cuando ustedes van y compren esto, vale 10 kilos menos o igual, pero que está ahí mismo en la farmacia donde van, ustedes se están equivocando. Porque esa intención que está aquí no es de que ustedes estén bien, sino de ganar dinero. Eso, ese oro que salía de esa botella era de la intención de ese señor y después se fue con la cuestión del dinero y se acabó. Ok. Para lo de la presión cuando está durmiendo, lo poco que duerme porque no duerme mucho. No entiendo cuál es el problema. ¿Qué edad tiene? Pon la edad que tiene y cuál es el problema, pero es una poca palabra que yo pueda entender. Tu hija la operaron hace cuatro meses el corazón, tenía un tumor en el corazón. ¡Guau! María, nunca me dijiste eso. Bueno, chacra de corazón. Yo creo que tu hija tiene mucha compasión como tú, María, pero tú eres una persona que estás muy alineada con tu misión, con la cuestión de ayudar a los demás. Si fuera ella, o lo haces tú por ella, yo pondría, aunque me rompa el corazón, la injusticia, que básicamente tiene que ver con la falta de compasión, tu hija, eso es lo que veo de ella, ¿ok? Tiene que ver con la falta de compasión, con una falta de compasión que ella ve y no necesariamente con ella, aunque puedes tener que ver con ella también, pero es más bien ella está mirando el mundo. ¿Cuál es Sagitario? ¿Cuál es Sagitario? Ok, ellos no la han pasado bien. Un tumor en el corazón, ¡guau! De la niña, ¿qué edad tiene tu hija, Estefanía? No, déjenme pintarla, no me tienes que decir la edad. Tu hija tiene, oh my God, cambio, cambio de humor, no, rabietas y mal humor, Estefanía. Voy a decir la mala palabra, ¡fuck you! Rabietas, exceso de fuego, audífonos, la veo quitándolos y tirándolos. Y eso que ella se trata de cuidar, ella sabe que ella, ella sabe que está fuera de control. Aunque odio, me amo y me acepto, ese es el mantra, Ale. Ah, el aceite de cibirí se puede usar y se debe usar con bebés, porque desde que los bebés están en el vientre de la madre, las mamás están texting. Y el celular está cerca. Y el monitor ese para vigilar al baby es de Wi-Fi, lo cual significa que es inalámbrico, lo cual significa que es microondas. Y en el hospital, todos los aparatos que están alrededor de la cuna y de la cama son inalámbricos. O sea, la persona está dentro de una cama como si estuviera dentro de un horno de microondas. Ok. Estamos haciendo niños, 22 años. Sí, ella está, muchos audífonos y mucha rabia. Es las radiaciones de la NIA, asegúrate de imprimir el documento, vayan al website, ese segundo documento tiene, la mayor parte de las cosas tienen que ver con lo que, los cambios de carácter y de salud teniendo que ver con las radiaciones. Ese es el problema de tu hija. Hola, Mercedes, primera vez en vivo. Ok. No estoy viendo adultas, Eloisa. Estoy viendo, esto es de muchachos hoy. Ok. Ayer fue lo de pensar para afuera el que fuera, yo le miraba a Laura. Ok. Voy a enseñarle algo que está pasando ahora. O sea, vamos a poner, esto es una persona. Entonces, los muchachos hoy, los muchachos hoy, yo les pinto el espiral este rojo. Ok. Este, ese espiral es la microondas que va en contra del reloj. Entonces, el muchacho está adentro de esto, que es como estar adentro de un horno de microondas. Y claro que hay cambios de carácter. Entonces, en las últimas dos semanas he tenido varios muchachos. Que son así. ¿Qué estoy haciendo con las plumas? Pero el espiral, nada más que viene hasta aquí. Y yo digo, esto no me gusta. Pero resulta ser que tienen un triángulo entrando. Ok. Esto es el ensamblaje de cuerpos de ustedes y de sus hijos. Estos son dos triángulos. Este triángulo con el pico hacia abajo, que es la parte espiritual de ustedes, los tres chakras de arriba, o de cualquier persona, está entrando en los muchachos. Esto es una posesión. Varios, en cuestión de una semana. Nuestros hijos, no es que van a estar poseídos. Ya, los espíritus lo están poseídos. Lo pueden ver ustedes en los cambios de carácter total. Y también le miran los ojos. Bien importante. Siempre es requerir de que tus hijos te miren a los ojos. Cuando te hablen, que te miren a los ojos. Porque si tú puedes mantener de que ellos te miren a los ojos, es muy difícil que un espíritu entre en ellos. Ok. ¿Cuál pregunta tienes, Mercedes, sobre Juan José? Oh, my God. Pero María, otra persona con compasión en tu familia y quiere saber por qué se le está cayendo los pelos. ¿Está trabajando con niños que se lo quitan a los papás? Aaron. Ese es el de los dos perros grandes. María. Él también está trabajando en un lugar donde el techo está muy bajito. Y a través de ese techo hay muchas cosas eléctricas, tubos eléctricos. O sea, él está aquí y el techo está aquí, en vez de estar ahí arriba. Ok. Así que, por favor, si trabaja en un lugar así, que se mueve para otro cuarto o algo. Y que no duerma bajo un techo tan cerca de su cabeza. Pero lo veo parado o sentado. Ok, María, ¿sabes de lo que estoy hablando? Ok. Sí, cáncer. Imagínate tú, los cancerianos somos, que se nos rompe el corazón de cualquier cosa. Se rompe un plato y se nos rompe el corazón. Vemos un niño roto y lo que queremos es morirnos. Ok, Mercedes. ¿Qué edad tiene el muchacho, muchacho, que se fractura muy fácil los huesos? ¿Qué edad tiene, Mercedes? O sea, María Villa, señor, tu hijo está donde hay un techo bajo. ¿Correcto? A ver si puedes contestar rápido para seguir con otro. María. No, María Villa, señor. Es la que estoy preguntando. Ok, acuérdense todos ustedes de imprimir el documento que está arriba o ir a esa página de nosotros donde está hablando de los muchachos y de las influencias en su salud y en su destino. No estaba hablando contigo, María Hernández, estaba hablando con María Villa, señor. Quería saber si lo del techo. Ella me está contestando que sí. No me acuerdo a quién le pregunté qué cosa. Mercedes Aurora. Se fractura muy fácil sus huesos. Tiene 25 años. Ok. Mercedes, cuando este es tu hijo de tu cuerpo. Esto tiene que ver con la mamá de ese muchacho. No sé por qué estoy diciendo la mamá de ese muchacho y no te estoy diciendo tú la mamá de él. Ok. Cuando estaba en útero sin nacer, la mamá que cargaba a este muchacho que se le rompen los huesos, estaba con mucho miedo porque se estaba, la estaban abandonando. Una figura masculina o el padre o el esposo, pero el abandono puede ser que sea porque ese señor tenía que irse a trabajar. A las minas, a otros pueblos, a los riñones, es el órgano del miedo y los riñones, no sé cuál es la conexión, pero hay una conexión entre que los riñones trabajen bien y el cálcio en el cuerpo. Y creo, esta diagnosis no puedo decir que tengo 100% razón, pero creo que esa es la base de por qué se le rompen los huesos fáciles. En cuál momento la solución sería que él se sanara los riñones, el que se le rompe los huesos fáciles. ¿Qué quiere decir? Atender los riñones, los frijoles son muy buenos. Por cierto, todos nosotros, hoy todo el mundo debe comer frijoles porque todo el mundo vive con mucho miedo porque el planeta está hecho un desastre. Y los frijoles le dan fuerza a los riñones. Pero yo también hay la compresa de aceite de castor. Ponerlo en los riñones es como una cirugía milagrosa para los riñones. Y saben que hay países donde hay problemas en los riñones y lo que hacen es que ponen a la persona, que le tienen que operar una riñón o le ponen por una semana con agua de coco. Acuérdate que el coco controla los espíritus mundanos, los espíritus que están pegados al riñón tienen que ver con miedo. Y el aceite de coco parece que sana eso. ¿Ok? Ok, María Villaseñor no sabe dónde ha trabajado. Yo veo un techo bajito con muchos tubos, con cosas eléctricas y posiblemente también de microondas. ¿Ok? Ok. Fue tu hijo, Mercedes. ¿Tú te acuerdas cuando estabas embarazada? Te veo llorando por un señor que se va. No sé si tu padre, tu pareja. Mercedes, ¿tú te acuerdas? O si era cuando eras pequeño, tu padre se fue y eso se te quedó adentro de ti y tu hijo lo heredó. Yo estaba haciendo una historia ayer, hay un psiquiatra ginecólogo de Australia que escribió un libro sobre espíritus y él dijo que cuando uno tiene un bebé, uno puede tener una posición, un espíritu que está pegado a uno adentro de uno y cuando uno tiene un bebé, ese bebé se puede llevar al espíritu cuando nace. ¿Ok? Entonces yo no sé si este hijo te sacó a ti un problema. Y dices gracias con mucho entusiasmo. Mercedes, ¿tú te acuerdas de algo, de una pérdida de figura masculina, alguien que se tuvo que ir y que fue una angustia para ti? Y también mucho miedo. ¿Te acuerdas de eso? Y si no te acuerdas, it's ok. Aquí no hay, aquí no estamos aquí para que yo sea fabuloso, sino para aprender y entender. Y a veces la gente no se acuerda de las cosas y después se acuerdan. Es posible que me haya equivocado. ¿Te acuerdas de algo de eso, Mercedes? Es curioso. Ok. Puede ser que ya se haya ido. Gracias, Ana Gelén. Ok. La presión encima es un espíritu. Vamos aquí entre nosotros a hablar. Claro, eso es un espíritu. ¿Cómo lo puedes ayudar? Bueno, no puede, las radiaciones rompen la red protectora que Dios nos dio. Esa red se llama el campo Higgs. La ciencia lo encontró, pero no sabe ni qué hacer con ese campo. Que son una red, una capa de red, uno encima del otro. Y la energía pasa por a través de los cuadritos en orden. Y cuando hay radiaciones, se quema eso y abre huecos y entran los espíritus. Pero también pueden entrar por miedo a otra cosa. Entonces, yo haría el mantra del miedo y me aseguraría de que en ese cuarto no haya radiaciones. Y que él se ponga, mira, compra el aceite de CBD. El aceite de CBD, el de mil milígramos. Ok. Tres gotas en aceite de coco. Esto es para rabietas, para espíritus, para todo. Pones aceite de coco orgánico. El aceite de CBD, el de mil o el de dos mil quinientos. Tres gotas solamente. Masaje en la cabeza. Y después vuelve y cuéntanos si todavía tiene problema de invasión de espíritus. Cabeza y cuello, o sea, hasta aquí. Porque aquí es donde entran los espíritus. Ok. Déjenme darles el link. Un segundito. Para eso. Me permiten un segundito. Está en ese documento que está ahí abajo del título de este Facebook. ¿Por qué se demora tanto esto? Gana de fastidio. Gana de fastidio. Permíteme. Qué increíble que yo no puedo ir a mi website y conseguir lo que estoy buscando. Ok. Déjenme buscarlo por otra parte. Perdóname. 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 Esto está en ese documento, ¿ok? Pero bueno, aquí está. Perdóname. Ok. Ahí está cómo usarlo y ahí está el link. ¿Qué edad tiene América, Guadalupe? Nos quedan pocos minutos. ¿Y cuál es el signo de América? ¿Es posible que a América le gusta también la atención que está recibiendo? Vida, árbol de vida. Tu hija América. ¿Qué signo es? ¿Y con qué se enferma? O sea, qué tipo de enfermedades. 20 años, acuario. Se enferma de algo fuerte o siempre está enfermita. Está demasiado pegada a ti, quiere tu atención siempre. Puede ser que tenga algo, pero lo que yo estoy viendo es que le gusta la atención y quiere, es como una forma de sujetarte a ti cerca de ella. Es como una manipulación. Perdóname. Puedo estar equivocada. ¿Qué enfermedades fuertes ha tenido? ¿Es una esponja todo? Acuario. No está con, no está con uno familiar. ¿Qué quiere decir eso? Artritis. Ok, la artritis, para que todos ustedes sepan, el artritis es exceso de fuego que no se expresa y la persona se odia a sí mismo. Y el mantra que sana eso es, aunque me odio, me amo y me acepto. ¿Ok? Tienes que... Gracias, mi héroe. Oye, son mamá ustedes, o sea, muy inteligente. Cuando uno se convierte en mamá, la inteligencia la mata dramáticamente. ¿Por qué los muchachos no duermen solos? Porque tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Que va a entrar un ladrón a la casa? Es posible. Yo tengo una amiga que tiene la hija gorda, porque cuando tenía 14 años, entró alguien en la casa del vecino, se habló mucho, no se hizo mantra ni nada y la niña todavía sigue asustada. Ok, eso puede ser. Pero casi siempre tiene que ver por qué los muchachos ven espíritus. Pero saben que decírselo a los padres no lo van a creer. Así que yo creo que tú, Ponchi, tienes que empezar a hablar sobre el mundo de los espíritus. ¿Ok? Él ve espíritus y él siempre está así. Y es posible que haya un espíritu demasiado veces atrás de él. En cual momento tienes que ver por qué el espíritu o espíritus pueden estar en tu casa. A cualquiera puede tener un espíritu en su casa. ¿Ok? Cualquiera. Puede haber un problema, algo se rompió, alguien vino y se depositó uno en tu casa. No hiciste suficientes purificaciones, nunca abres las ventanas, no tienes ninguna música que espante espíritus. La música de Despacito espanta espíritus. La música esa tibetana que nosotros antes vendíamos tanto, también espanta espíritus. Entonces hay muchas cosas que puedes hacer. Algo pasa con él, sí, Ponchi. Él está sintiendo y antes él veía espíritus. Es más, que él jugaba con espíritus cuando tenía ocho años. Y creo que tú medio que no sabías y no querías enfrentarte a eso. Nosotros, el autoestima de nosotros está tan bajo que nosotros no podemos decir, yo sé que eso es verdad, aunque ustedes piensan que no. En eso es ok si ustedes piensan que yo estoy loca, pero yo sé que es verdad. Pero es que no hay que ser muy individualista para creer en el mundo de los espíritus, las religiones. Solamente existen porque existen espíritus. Ustedes, todos, tienen un espíritu. Es su ensemblaje de cuerpos. Ese es su cuerpo astral. Ese es el espíritu de ustedes. Cuando se muere este cuerpo, todos los demás viven. Este se va después de 72 horas. Pero este sigue. Tu cuerpo astral sigue y se llama tu espíritu. Ah, mira, vi el espíritu de ella cuando se murió. O después que se murió, me visitaba su espíritu. Bueno, ¿y qué hacía su espíritu antes de morirse? Viaje astrales por la noche. Alexandra, tu hijo está adicto con celulares, usa mucho celular. Juega mucho. Lo veo así. Alexandra, de Guayaquil, creo. Lo veo así con su aparatico. Radía fuego. El fuego da ansiedad. Da vitalidad. Cuando tienes demasiado, que no puedes correr alrededor de la cuadra 24 horas al día, te pones ansioso y no puedes prestar atención. ¿Ok? Salmonella es del estómago, ¿correcto? Que le cae mal la comida. Hay un tema ahí de abandono. Ella se siente abandonada y quiere sujetarte. ¿Ok? Dice, vida, árbol de vida, que verá que tengo razón. Ok. Ponchi, no te tiene que decir que vea algo raro. Yo te lo estoy diciendo. Y que hace años tenías que haberte dado cuenta de esto, pero esto no es, no te estoy retando, no te estoy echando la culpa. Todos estamos oyendo esto. Cuando mis hijos pequeños, en mi casa no se hablaba de espíritus, porque eso no era correcto. Mi esposo trabajaba en la educación, yo tenía título en ciencias políticas. Y como yo pasé tanto trabajo con los espíritus de niña y le tenía tanto miedo, acabaron conmigo. Dice, sí, se rey, más nunca vi eso hasta los años noventa y pico. Así que no hay una culpabilidad, pero no es tarde. Edúcalo sobre los espíritus, pero edúcate tú también de cómo purificar tu casa para que no pueda haber espíritus ahí. ¿Ok? Por alguna razón están cómodos en tu casa. Y una de las formas de empezar esas conversaciones es decir, ¿sabes? Tengo una amiga que tiene la hija y la hija es muy ansiosa y se pone nerviosa por la noche. Y mi amiga dice que ella cree que es que ella puede ver las personas, ¿sabes? Después que se mueren como el espíritu. ¿Sabes que hay espíritu, verdad? Eso está en la Biblia. Entonces, si le puedes decir a tu hijo, mira, el día que tú veas algo así, bueno, yo espero que no veas nada, pero el día que tú veas algo así, tú me lo puedes comentar, vamos a conversar eso y a ver. Y vamos a ver qué podemos hacer, porque realmente no queremos que estén aquí en la casa. O sea, lo pones así como un cuento que le pasa a otra persona para empezar a darle confianza. Oh, un niño pancreatitis. Espérate, déjenme ver. Alexandra, es un exceso de fuego, ¿ok? Quitéle los celulares y todo lo que sabía. Lleva, tíralo en el parque. Sí ve videos de dibujito en un aparato inalámbrico. Mira, no eres la única que tiene ese problema, pero vamos a ser eficientes en lo que es la solución. No es cuestión de que... Esa es la causa raíz, exceso de fuego, por los aparaticos, ¿ok? Pancreatitis. Sagitario. El pancreatitis es cuando una persona... Hace 54, 55 años, se terminaron unos estudios en la medicina sobre psychoneuroimmunology y comprobaron que hay una conexión directa entre emociones y el enfermarse. Entonces, lo comprobaron. Dejaron de estudiar porque ya lo comprobaron. No había que seguir las investigaciones. Lo informaron al público, pero eso no se integró en la medicina. Y fueron estudios en la medicina. Hasta años después, porque hace 20 años, si yo le decía a una persona que estaba deprimida, quería darme una cachetada. Me decía, yo no estoy deprimida. ¿Quién dice que soy deprimida? Mira, qué divertida soy. Hoy día, si tú le dices a una persona deprimida que está deprimida, te dice que sí. Y si hoy día tú le dices a una persona que lo que quiere es arrancarle la cabeza a todo el mundo, también te dice que sí. La gente está más sincera ahora. Entonces, todos los órganos están asociados con alguna energía negativa, un pensamiento negativo, una emoción negativa. Eso se sabe en la medicina china hace 2.000 años. Eso se sabe en la Ayurveda. Ahora, nos enteramos de la conexión entre las enfermedades y las emociones hace 54 años en este país. Estamos un poco atrasados, mil y pico de años, 1.800, 1.950 años atrasados. Ok. Pancreatitis es cuando la persona decide de que nunca va a ser feliz. Ahora, eso no es una condición normalmente de un sagitario, pero sí de un piscis. Y este muchachito, sagitario, tiene una mamá, piscis. Y las energías se transfieren. No voy a encontrar la gráfica que quisiera encontrar para enseñarles de la transferencia de energía de una madre a un hijo. Entonces, tú podrías morirte de la vergüenza y decir, oh my God, es mi culpa, mi hijo tiene pancreatitis. O podrías decir, wow, eso viene de mí, porque el piscis es el signo más evolucionado, llega en esta encarnación sin deseos de vivir. Y pensando que nunca van a ser felices. Eso es un pensamiento piscis, no sagitario. Es posible que se te traspasó, que tu hijo te quería tanto, que absorbió eso y le dio pancreatitis. Pero tú puedes volver esa energía a ti y quitarle eso encima, haciendo el mantra, aunque nunca voy a ser feliz, me amo y me acepto. Todos ustedes que tienen problemas de diabetes o de pancreatitis, ese es su mantra. Aunque nunca voy a ser feliz. ¿Quién me lo quiere apuntar aquí, por favor? Aunque nunca voy a ser feliz, me amo y me acepto. Entonces no van a tener pancreatitis y posiblemente se van a quitar la diabetes. ¿Ok? La aromaterapia de nosotros, de coco, que espanta a los espíritus mundanos que tuvieron cuerpo. Y el CBD, que protege y espanta a los espíritus del diablo y galácticos, es una aromaterapia riquísima, riquísima, porque lo que huele es el coco. Y eso ayuda mucho a controlarlos. Y todo lo demás, ventanas abiertas, música buena, que no haya cuartos con cajas y cuartos vacíos, que nunca se limpian ni se mueven. Cosas viejas. O sea, una casa fresca, con movimiento, luz, buenos olores, buenos sonidos, que no estén el día entero mirando asesinatos en las películas y en los juegos, etc. Muchas cosas que finalmente todos tienen sentido. ¿Ok? Entonces ya apuntaron lo de pancreatitis. Aunque nunca voy a ser feliz, me amo y me acepto. Todo el mundo que es piscis necesita hacer ese mantra. Todo el mundo con diabetes. ¿Qué significa eso? Que en este país, un gran porcentaje de las personas no tienen dulzura en su vida, la diabetes, no se sienten felices y demasiado piensan. Ya llegan, es una conclusión. Nunca voy a ser feliz. No es que no soy feliz y que trabajo me cuesta ser feliz y necesito esto para ser feliz. No, esa es la diabetes. La pancreatitis es conclusión. That's it. No hay que pensar mal. Nunca voy a ser feliz. Y por eso es que cuando te da pancreatitis casi siempre se acabó el cuento. Porque es que ya la conclusión, ya, that's it. ¿Ok? Ya llevamos una hora y once minutos. Miren qué número más bonito. Entonces vamos a dejar esto y posiblemente voy a hacer esto todas las semanas. Y los de ustedes que les dije cosas que estaban correctas, mándame un email. No me lo mandes por Messenger. No se puede imaginar lo que es cientos de mensajes por Messenger. Muy difícil. Mándamelo por email. Este es el email. Y díganme, yo te dije tal cosa y tú me dijiste tal cosa y es verdad o que no fue verdad. Para empezar a apuntarlo para que la gente vayan aprendiendo. Este es el email. Ok. Ese es el email. Ok. Y obviamente lo primero que se empieza es con el análisis de aura. Les cuento que un porcentaje significativo de muchachos y de niños y bebés también tienen hechizos. Pero que no eran para ellos, eran para uno de los padres. Y los padres tenían su aura bien, estaban lo que fuera y le cayó el hijo. Igual que todos nosotros ya sabemos que somos hispanos, que a veces se nos muere el perro o está mal el perro. Y era algo que era para nosotros. O el perro, cuando yo veo el perro que está muy caído, ya yo sé que yo estoy deprimida. O sea, ¿qué le pasa al perro? Yo puedo preguntar, ¿qué le pasa al perro? Pero ya a los cinco segundos ya yo sé, ¿qué me pasa a mí? Ok. Entonces, el análisis de aura de nosotros, ¿qué les voy a poner ahora? Voy a tratar de ponerle el link. Aquí. Va a salir eso. Y si su hijo tiene un problema, si su hijo tiene un problema de hechizos, ustedes no van a salir a buscar a ver si tiene hechizos porque ¿quién se le ocurre? Sin embargo, un porcentaje significativo de ellos lo tienen. A ver si me sale esto, no me quiere salir. Ah, yo sé dónde está. Está en la parte de arriba de esto. Mira, estos son los espíritus que están molestando. Aquí están las dos cosas. El documento, donde van a aprender mucho sobre los problemas que yo encuentro en los muchachos hoy y atiendo muchos muchachos. Y también el link del análisis, que no le da la gana. Ok. Está ahí mismo. Ok. Para que lo manden a hacer el análisis, son solamente 100 dólares. Esa información se lo pueden llevar a otra persona para atender si ustedes no viven en este país. Pero por lo menos van a saber lo que es. Ok. Porque son demasiadas las veces que estamos atendiendo por aquí una cosa cuando el problema raíz es por allá. Y claro, nunca se acaba de resolver. Ok. Muchísimo cariño y gracias por acompañarme. Bye. 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 Gracias.